muy buenas tardes amigos como están todos hoy les voy a mostrar cómo instalar en su palanca sangua el perfect 360 prácticamente lo que hace esto es eliminar los switch que está en nuestra palanca ya va a hacer menos ruido y por lo tanto también vamos a tener mejor precisión en nuestra palanca ya que usan sensores así que es mejor de gente le voy a mostrar cómo instalarla es muy fácil y muy rápido dependiendo que ahora sí que en qué psv la quieren instalar en este caso la voy a instalar en una piez 360 plus ya yo previamente he instalado el cable de corriente y de hecho se tuvo que modificar un poco mi stick porque en esa parte de aquí es donde este va conectada la corriente como podrán ver entonces queda muy abajo necesite modificar un poco aquí 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 bueno se desarma también para que puedas ver los micros así está desarmada estos son prácticamente los sensores para que la puedan ver ya está con su tapa ya puesta ok ahora les voy a mostrar cómo instalarla como les vuelvo a repetir yo ya previamente instale el cable de corriente que lleva esa lo conecte a lo que es mi mi IP es 360 en esta de aquí va a conectar el cable de corriente yo ya previamente ya lo puse así que ustedes igual lo tendrán que conectar allí ya nada más lo único que vamos a hacer es vamos a remover nuestra psv apretamos estos cuatro dos y dos como se le haga más fácil y luego presionamos hacia arriba ya una vez que hayamos quitado esto lo voy a dejar aquí para que ustedes lo vean desconectamos nuestro cable de mando así que de las direcciones y quitamos nuestra psv esta es nuestra vieja psv esta como pueden ustedes ver es la que tiene los micros hace mucho ruido en cambio la nueva psv usa sensores ya no necesitamos escuchar le instalamos ya sentó ponemos nuestro restrictor hizo clic ya quedó ponemos nuestro cable de las direccionales de la palanca y ponemos nuestro cable de corriente y es todo amigos como pueden ver ya está listo instalado ahora es como podrán escuchar no se escucha nada no hace absolutamente nada de ruido y eso es todo muchas gracias por ver mi video cualquier comentario no duden en en escribirlo y pues ahí estamos gracias 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 gracias